...y sano de la provincia de Santa Fe, San Justo. Cantautor, escribe muy preocupado y muy ocupado también en esta cuestión de la identidad nacional, la tan proclamada identidad nacional, que no solamente es un latiguillo, sino que es una forma de vivir. Mire, presenta a este hombre un mensaje muy, muy especial, que da a consideración de ustedes, canta desde la patria chica amada, aborda el chamamé, la chamarrita, el rasguido doble, canta a tu aldea y te conocerá el mundo. Señoras, señores, aplausos. Iván Faisal. Buenas noches, le toca a Santa Fe, paisano. Yo vengo del pago de López, la lanza invicta desde el litonal, donde la tierra sangra, seibo, y lloran sauces el Paraná. Yo vengo del suelo del indio, de que hoyo fuerte y hay gringo fiel, mirando hacia el naciente del río y pa'l oeste trigal crecer. Mi voz la actericia al viento, cobrando altura en un albardón. Sobre el río Quiloaza, pasa volando como un crestón. Chamarras del río adentro, en San Javier, la vi a cantar. Y junto a los mocovices, un tonto yogo, vamos a bailar. Ahí va a cantar. Ahí va a cantar. Bien, Esperanza, muéstrele, marito, la chamarrita. Bien, ahí. San Javier, allá atrás. Es entre Riana por Linares y con los cuestas hecho a volar. Y aquí a mi santa fe querida, a nuestros ríos viene a nadar. Fue música de agua siempre y a los gurises suele acunar. Se baila bien enlazadito y es lindo ritmo pa' enamorar. Gracias. Vivo la actericia al viento, cobrando altura en un albardón. Sobre el río Quiloaza, pasa volando como un crestón. Chamarras del río adentro, en San Javier, la vi a cantar. Y junto a los mocovices, un tonto yogo, vamos a bailar. Buenas noches, honrados estamos. Leo Conti, el Muni Mulinari, Marito Blesio de Estar. Gracias por haberse quedado un pedacito de mi tierra santafesina. Primera vez que estoy programado en el festival como Iván Faisal. Gracias. Se ha sembrado mucho para llegar aquí y lo estamos disfrutando. Porque no hemos cambiado el rumbo de la canción nunca. Jamás. Nunca vamos a cantar otra cosa que no sea la música del lugar.